Y ahora la asamblea universitaria se autoconvoca, como ustedes lo han dicho es demasiada tarde, pero bueno, al día de acá van reaccionados y esperemos que el 15 de diciembre se elija un nuevo rector. Con respecto a los cinco candidatos que tenemos como candidatos a rectorado, esperemos que sea la buena elección del mejor, el que tiene creo ya experiencia, el que ya conoce de gestión, el que pueda servir a nuestra universidad, no solamente en el tema educativo, también en investigación, en el programa administrativo. Pero dígame usted, ¿están dando a conocer sus propuestas? Porque en realidad debería haber por lo menos un par de debates, ¿no le parece a usted? Para comentarle, yo como miembro del Colegio de Abogados, como integrante, hemos solicitado al Colegio de Abogados que nos puedan permitir el local del estudio de abogados para el día 5 de diciembre, donde les estamos invitando a los cinco candidatos a que propongan ya sus debates y sus propuestas, y así el joven estudiantil, el personal docente, y los que tienen que elegir las necesidades, tengan en cuenta la opción mejor y poder elegir a una buena autoridad para nuestra universidad. ¿Esto está siendo organizado por el Colegio de Abogados? No, esto está siendo organizado por los dos sindicatos, el Sintranoti y el Sintracas, y la Federación de Estudiantes, los tres estamos unidos, hemos solicitado el apoyo del Colegio de Abogados, pienso que ahora el Colegio de Abogados va a poder apoyar con su local, imagínense que nuestra universidad tiene un local, tiene su auditorio, pero lamentablemente pues los dueños de la universidad ahorita no quieren permitir ni ingresar el personal administrativo, es por ello que estamos optando, y la buena disposición de nuestros señores decanos del Colegio de Abogados creo y pienso que nos van a dar la facilidad para tener este debate el 5 de diciembre, de los cinco candidatos, donde harán llegar su propuesta, y así el joven estudiante, el docente, podrá elegir a su nueva autoridad.